Amigos, amigas, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una tarde más en este programa en busca de él, que como cada día podéis ver a través de la plataforma de YouTube del Diarias. Sabéis que vosotros sois parte de nuestra familia, parte del programa, así que también podéis participar y lo podéis hacer votando por vuestro programa favorito, dándole al like hasta la primera semana del mes de agosto al programa que más os guste. Al final del concurso, del programa, el que más likes haya conseguido será el ganador. Y así, sin más dilación, comenzamos el programa con la sección ¿Qué sabes de mí? Pues hoy contamos con un hombre deportista y una mujer deportista. Tenemos a Néstor Abad por la Federación Española de Gimnasia. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, ¿qué tal has pasado este confinamiento con esos dos terremotos que tienes en casa? Supongo que tendrás ya ganas de que empiece el colegio, ¿verdad? Por ello, por supuesto. Sí, la verdad que mujer ha ganado muy bien la paciencia y se ha llevado, la verdad, que bastante bien, mejor de lo que esperábamos. Bueno, Eli, Eli Collado, buenas tardes. Buenas tardes. Fútbol americano, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, estamos bien. Bueno, con ganas ya de volver a la competición, con ganas de volver a ver a tus compañeros, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que volver a la competición creo que todavía nos queda bastante. Bueno, pero desde luego quedan ya bastante menos que cuando empezamos, pero bueno, vamos a comenzar esta primera parte del programa. Vamos a comenzar por Eli, ya sabéis el formato, es muy sencillo, voy a hacer cuatro preguntas a cada uno, con tres posibles respuestas y solo una será la verdadera. Así que Eli, te toca romper el hielo y la primera pregunta es para ti. ¿Preparada? De nada. Sí. Venga, perfecto. Bueno, pues ¿con qué edad empezó Néstor la gimnasia? ¿Con ocho años, con seis años o con cuatro años? Con seis. Con cuatro años. Jolín, casi no sé. Por los pelos, por los pelos, te nos has colado, Néstor. No, no has acertado, era con cuatro años, ¿verdad? Jolín. Bueno, ahora la pregunta es para Néstor. A ver, Néstor, ¿cómo conoció Eli este deporte? ¿Fue una búsqueda propia? ¿Le hablaron de ello en la fiesta de un amigo o en una charla deportiva en el instituto? ¿Búsqueda propia? No. ¿Eli? ¿Cómo fue? No, me hablaron de ello en una fiesta. Me dijeron que sí que quería probar, que como mujer no había huevos y pues aquí llevo unos cuantos años. Bien hecho. Bueno, no había algo peor, ¿verdad? ¿Qué te pudieran decir? Sí, sí. Bueno, pues no habéis acertado. Venga, vamos con la siguiente pregunta para Eli. ¿Qué año entró en el Centro de Alto Rendimiento? ¿En el año 2000, 2004 o 2007? ¿2004? ¿Néstor? En el 2007. Pues tampoco has acertado, Eli. No te preocupes, quedan dos más. Quedan dos más. Bueno, Néstor, te puedes poner por delante, ¿eh? Te puedes poner por delante. Pregunta para ti. ¿Cuántos años lleva jugando en este deporte? ¿Lleva tres años entrenando y dos jugando? ¿Un año entrenando y cuatro jugando? ¿O dos años entrenando y tres jugando? Tres entrenando y dos jugando. ¿Eli? Sí. Toma. ¿Ha habido búsqueda en Google o no? No, no. No puedo haber, vamos. Bueno, venga, tercera pregunta, tercera pregunta para, en este caso, para Eli. Esta es fácil, ¿eh? ¿Cuál es su comida favorita? ¿El bistec, los espaguetis a la boloñesa o una buena parrillada de verduras? Parrillada de verduras. ¿Néstor? Muy bien, sí, se ha acertado. Bueno, es que sois deportistas, ¿eh? Comida sana. Venga, pregunta para Néstor. Siguiente pregunta es, ¿qué deporte practicaba Eli antes del fútbol americano? ¿El baile clásico y fútbol-soccer? ¿Tenis y fútbol-soccer? ¿O el voleibol y baile contemporáneo? ¿Tenis y fútbol-soccer? ¿Eli? No, estuve haciendo casi 14 años de baile clásico a la vez que fútbol-soccer. ¡Guau! Oye, todo lo que sea moverse, ¿no Eli? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Mis padres totalmente dijeron, si se mueve mejor. Y ahí estaba. Bueno, Eli, pues venga, la última pregunta para ti respecto a Néstor. ¿Cuántos campeonatos de España absolutos tiene como campeón? ¿Tres, cuatro o seis? Yo creo que cuatro. ¿Néstor? Sí, cuatro. ¡Vamos! De verdad que los deportistas lo lleváis en la sangre en la competición, ¿eh? 2-1 para Eli. ¿Néstor? Puedes empatar, ¿eh? Última pregunta para ti. A ver, a ver. Venga, a ver si la cierta sobre Eli. ¿Sin qué prenda nunca juego? ¿Sin la cinta de pelo de partidos o la diadema? ¿Sin una camiseta importante o sin sus calcetines favoritos? Calcetines favoritos. No. No. La cinta de pelo, porque me molesta muchísimo con el casco, si no, se me resbala y solo he jugado una vez sin la cinta y fue horrible. Así que, súper importante. Néstor, lo siento, pero me parece que este primer blog, esta competición, la ha ganado Eli. Y no lo puede disimular, ¿eh? Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Bueno, Néstor, Eli, antes de despediros dos preguntas rápidas ya fuera de concurso, empezamos por Eli. ¿Cuál es para ti el deportista, mujer, hombre, el mejor deportista de la historia de España? Y aparte del fútbol, aparte del baile, aparte del fútbol americano, ¿qué otro deporte te gusta practicar? Bueno, yo creo que quedarme con un deportista solo de la historia no me podría quedar, pero así como que me marque a día de hoy y que me parezca bastante buena es Carolina Marín, porque me gusta mucho, sobre todo, la forma en la que trabaja y en la que afronta todas las dificultades que me han ido pasando. Y el otro deporte, pues el soccer, porque es el que he jugado durante muchos años. Bueno, se coló la mosca. Néstor, ¿y tú? Pues yo opino lo mismo, que tenemos grandes deportistas y quedarse solo con uno sería desprestigiar a los demás. Pero Sandra Sánchez de Karate me parece una deportista increíble por lo que representa la felicidad en el deporte y todo eso. Y me gusta mucho personalmente. ¿Y qué otro deporte, aparte de la gimnasia, practicas? Aparte de ir detrás de los terremotos. No practico ninguno, pero las artes marciales siempre me han llevado mucho. Y seguramente cuando deje la gimnasia practique en algún tipo. Bueno, Néstor, Eli, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por vuestra simpatía, por vuestra naturalidad. Ha sido un placer estar con vosotros. Y hasta la próxima. Gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nosotros nos vamos directos al segundo bloque del programa, titulado El Mejor Deporte del Mundo. Para comenzar, vamos a saludar a Bomalle Nenes, de la Federación Española de Muay Thai y Kickboxing. Bomalle, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Así que vamos a darle caña. Con ganas ya, ¿no? De volver a ver a tus compañeros y de volver a la competición. Bueno, con muchas ganas. Con ganas de pelear, de entrenar, de todo. Bueno, Carolina Navarro, de la Federación Española de Pádel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien. A diferencia de ello, yo ya mismo voy a empezar a competir en dos semanitas. Dos semanas solo. Con lo cual, físicamente nos estamos poniendo a punto, ¿no? Sí, físicamente llevamos desde el principio de la fase de entrenando y ya casi a punto. Bueno, pues entonces, comparado con lo que estáis haciendo en vuestros entrenamientos, estas pruebas os van a resultar muy fáciles. Vamos a empezar por Bomalle. Bomalle, vas a tener dos minutos de tiempo. La pregunta es muy sencilla y es, ¿cómo es tu deporte? Cuando comiences a hablar, comenzará el tiempo. No hace falta que gastes los dos minutos, ¿eh? Vale. Vale, pues mi deporte, el Muay Thai, el King Boxing, pues el Muay Thai es un arte de combate que nació en Tailandia y antiguamente se utilizaba para defenderse en las guerras y para atacar. Y con el tiempo, como se ha acabado la guerra, pues evolucionó y se convirtió en el deporte nacional de Tailandia. Es un deporte de combate, se puede utilizar pataja de artibia, puños, codos, rodillas, cuerpo a cuerpo y proyecciones y derribos. Y el King Boxing es básicamente igual, pero no hay cuerpo a cuerpo y no hay codos. Muy bien, fenomenal, Bomalle. Cortito, pero bien explicado. Carolina, misma pregunta, mismo tiempo. ¿Cómo es tu deporte, el pádel? Bueno, el pádel es un deporte, si tuviera que compararlo con otros deportes, sería una mezcla entre tenis squash. El deporte nace en México, Enrique Corcuera fue el que lo fundó, pero fue un poco por casualidad, porque quería poner una pista de tenis en su casa. Y como no entraba, hizo una pista un poquito más pequeña y él vivía en una zona de acantilados y las bolas se les caían para afuera. Entonces, puso verjas y puso paredes para que no se les fueran las bolas. Entonces, esa es la pista actual de pádel que se hizo. El pádel es un deporte por parejas. Las reglas son muy parecidas a las del tenis, prácticamente iguales. Bueno, iguales. Se usa, si queréis, o se trae una pala para que la veáis. La pala de pádel no es con cuerdas como la raqueta de tenis, sino es con agujeros tipo palas de la playa, pero bueno, bastante mejor. Están hechas de goma y de carbono. La bola que se usa es la bola prácticamente muy parecida a la del tenis. Bota un pelín menos, pero se podría usar también pelotas de tenis. Y bueno, se puede jugar tanto al aire libre como auto, o sea, auto como indoor. Y nada, tenemos además un circuito internacional que se llama World para el Tour y lo practican 5 millones de personas. Es el segundo deporte más practicado de España después del fútbol. Así que bueno, un gran deporte, como ves. Muy bien, Carolina. La que lió, ¿eh? Este mexicano sin querer. ¡Bua! Tantos años. Tal cual, ¿eh? De casualidad, porque al final, y creó un deporte. Como las grandes ideas, ¿eh? Estamos hartos, ¿verdad?, de escuchar que grandes ideas han nacido de grandes fracasos. Así que fíjate, fíjate ahora que es uno de los deportes más seguidos en España, el pádel. Sí, sí, la verdad que es una pasada. Bueno, Maye, pregunta para ti. Convéncenos, convence a todos los amigos que están viendo el programa de que practiquemos tu deporte. ¿Tiempo? Pues yo recomiendo mi deporte porque es un deporte que tiene muchos beneficios. Aumenta la seguridad en ti mismo, tanto en cualquier lugar. Te aumenta tu cuerpo, aumenta tu fuerza, tu agilidad, incrementa el acondicionamiento cardiovascular. Desarrolla resistencia a las enfermedades, te hace más fuerte, te ayuda a tener más determinación en la vida, te aumenta la disciplina, mejora la agilidad mental, ¿sabes? Y entonces son beneficios que yo creo que son muy importantes y es un motivo para practicarlo. Deporte completo, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, Maye, en las imágenes y por lo que te estamos escuchando. Deporte muy completo. Sí. Bueno, Carolina, pues la misma pregunta. ¿Convence a la gente por qué debería practicar tu deporte en máximo dos minutos? Yo siempre digo que el que juega al pádel no lo deja. O sea, el que juega al pádel se engancha. Obviamente hacer deporte es saludable y jugar al pádel es muy saludable. Cualquier persona de cualquier edad y cualquier condición física puede jugar y divertirse. O sea, desde niños de 3, 4 añitos hasta gente de 70 en adelante, he visto yo jugando al pádel. Al ser la pala tan pequeñita es más fácil darle a la bola y divertirte desde el primer día. También es muy sociable, se juega al aire libre. Y bueno, yo creo que tiene un poco todos los ingredientes y todos los condimentos para hacer que sea súper divertido. Y bueno, mucha gente a veces juega al pádel para quedar después. O sea, que como te he dicho antes, es un deporte muy sociable y fácil de aprender. Es la excusa a veces, ¿eh? La excusa, Carolina. Oye, fenomenal chicos, Bomalle y Carolina, antes de despediros, dos preguntas obligadas, dos preguntas rápidas, fáciles. Bomalle, comenzamos contigo. ¿Cuál es para ti el mejor deportista español o deportista española de todos los tiempos? ¿Y qué otro deporte, si tienes tiempo, practicas aparte del tuyo? Pues deportistas, pues es que en España hay un buen nivel de deporte, de todos los deportes. Entonces, bueno, es difícil decir uno, pero bueno, diría uno que es muy conocido a nivel actual, que es Rafael Nadal. Yo creo que es uno de los mejores deportistas a nivel mundial, porque él ha demostrado que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lo demuestra en cada partido, que se puede llegar donde se quiera llegar. O sea, cualquier persona puede llegar donde quiera llegar. Y yo creo que no hay nada más demostrado. ¿Algún otro deporte que practiques? Bueno, deportes sí no, pero yo hago barranquismo, voy a la montaña, me gusta hacer snorkel. O sea, como tengo tiempo libre en mis vacaciones, pues no practico mi deporte, pero hago otros deportes para descanetar. Me gusta mucho el deporte, incluso el pádel. El pádel, como lo acompañado del pádel, me encanta. Y es un deporte que quema muchas calorías, te diviertes, es genial. Ya jugaremos. La adrenalina corre, porque no hay nada más bien. A ver, a ver, a ver si un día me invita a echar un partido pádel. Claro que sí. Carolina, y tu turno. Tu turno. Bueno, yo coincido con él. Primero en que, bueno, tenemos deportistas impresionantes aquí en España, pero bueno, también me quedaría con Rafa Nadal. Creo que es el mejor deportista de la historia. Me quedaría con los valores que transmite tanto dentro como fuera de la pista y su capacidad de lucha y superación que tiene siempre. Así que, bueno, me quedo con él 100%. ¿Y algún otro deporte que practiques? Bueno, en realidad no practico más deportes porque es que ya tengo 44 años y ya no tengo físico para, ya, el poco físico que tengo lo utilizo para entrenar al pádel y para competir. Entonces, si tuviera 20 años, probablemente jugaría al tenis también, que yo era antes jugadora de tenis y lo haría. Pero ahora ya tengo que descansar. Carolina, somos de la misma quinta, creo yo. Sí, ¿no? 44. Lo mismo. Bomalle, Carolina, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros este ratito. Me habéis dado un aire fresco al programa. Gracias por vuestra simpatía. Mucha suerte en vuestros próximos retos deportivos y nos volveremos a ver. Un abrazo fuerte para los dos. Gracias, igualmente. Un abrazo muy fuerte, Carolina. Igualmente para ti. Tenemos un partido pendiente. Sí. Chao, adiós. Hasta luego. Nosotros, nada, seguimos con el programa. Nos vamos al tercer bloque, titulado, como ya sabéis, de presidente a presidente. Y hoy contamos, en esta sección, con dos grandes amigos, dos grandes personas. Una es Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Enrique, muy bien. Aquí estamos. ¿Cómo van esas pulsaciones ya? A punto ya de volver, ¿verdad? Sí, sí, ya se va viendo la luz ahí al final del túnel y, bueno, deseando, ¿no? Deseando volver a la actividad. Bueno, en el otro lado de la pantalla, Francisco Blázquez, Paco Blázquez. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, pues aquí, como veis, en la oficina sigo todavía, pues, desarrollando un poquito de faena que ya tocaba también volver un poquito a la medio normalidad. Raro, ¿eh? Pillarte en la oficina y no pillarte en Casa Real o pillarte en Moncloa con algún triunfo de las elecciones. Sí, ojalá se repite ese mal, ¿no? Creo que no, mal acostumbrado muchas veces a todo el mundo. Creo que los éxitos que estamos teniendo últimamente son muy, muy importantes. Pero el deporte es eso, no solamente son éxitos, sino trabajo continuo, diario. Y creo que estamos en la línea y muy positivo todo. Bueno, venga, pues vamos a comenzar esta sección del programa. Vamos a comenzar por Felipe. Felipe, te voy a hacer una pregunta. Tienes un minuto de tiempo como máximo para contestarla y posteriormente pasaremos a Paco. Felipe, ¿qué impacto tiene el deporte en el medioambiente y qué medidas están tomando? Cuando quieras. Bueno, el medioambiente es fundamental para el deporte. También pienso que el deporte puede ser fundamental para el medioambiente. Un boxeador, por ejemplo, debe salir a correr temprano cada mañana, muy temprano. El objetivo de salir cada vez a trabajar el físico obedece a la búsqueda de oxígeno antes de que las ciudades inicien su día a día y la contaminación se haga notar. Creo que el boxeo, como otros deportes, tiene la posibilidad de concienciar a sus practicantes y aficionados de la importancia de respetar la naturaleza. Reciclar, usar medios de transporte más sostenibles, cualquier otra medida para reducir la contaminación son básicos, ¿no? Y tanto para buscar un deporte como para la sociedad más sana. Gracias, Felipe. Además, gracias porque los que te conocemos sabemos que predicas con el ejemplo. Paco, la misma pregunta para ti. ¿Qué impacto tiene el deporte en el medioambiente y qué medidas están tomando? Cuando quieras. Yo creo que el deporte y la naturaleza generan una simbiosis más que especial. El día a día de los deportistas convive con la naturaleza y parte del gran momento de los deportistas es ejercitarse, trabajar y, como comentaba Felipe, pues nadrugando y desarrollando tu actividad física, respirando aire puro y, sobre todo, trabajando continuamente con la naturaleza y con lo que es el deporte. Nosotros trabajamos también en ello porque creo que tenemos que trabajar por y para la naturaleza para intentar tener un mundo mejor. Intentamos erradicar todo el tema de uso de plástico dentro de los pabriones, intentamos utilizar botellas reciclables para el tema del consumo de agua, intentamos utilizar el menor número posible de plástico como de situaciones y, sobre todo, la pega y los productos tóxicos que pueden tirar todo el trabajo que estamos haciendo por la naturaleza al traste. Casi lo coloco. No, no, clavado. Directamente clavado, Paco. Así que seguimos contigo para no meter más presión, ¿verdad? Seguimos contigo, Paco. Segunda pregunta. El fan está muy de moda ahora, ¿eh? ¿Físico o virtual? Creo que no hay color entre el fan físico y el virtual. El fan es físico. El fan es físico. Las emociones, las alegrías, los llantos, el tener el corazón a flor de piel, el disfrutar de un evento deportivo in situ no tiene nada en comparación con el disfrute virtual. El disfrute virtual nos da otros parámetros muy distintos. Nos permite rebobinar, nos permite adelantar, nos permite ver otros tipos de situaciones, pero no nos permite compartir lo que tanto es el ser humano. El compartir emociones, el compartir cánticos, el compartir lucha, el compartir momentos y sobre todo compartir ilusiones y decepciones que también nos llenan y también hace que crezcamos de todas formas. Muchas veces los deportistas se hablan de que la mejor formación muchas veces son las derrotas y esas derrotas forman los grandes deportistas. También el compartir esas vivencias de éxitos y derrotas entre los compañeros y los amigos que están contigo es más que importante para nuestro deporte, para todos los deportes. Muchas gracias, Paco. Felipe, misma pregunta, mismo tiempo, un minuto. El fan físico o virtual. Bueno, Riqui, para mí la verdad que ambos. El fan físico es aquel que siempre hemos demandado, puesto que solía representar el mejor termómetro para expresar el estado de salud o interés de nuestro deporte. Pero ahora con las nuevas tecnologías la verdad que entendemos que el fan virtual puede ser tan fiel como el físico. Lo importante es saber tener y gestionar las herramientas para generar ese interés y la difusión de nuestro deporte. Los deportistas lleguen así, de esta manera, a todos los aficionados. La proyección de un deporte emergente debe contar y valorar tanto a los fans físicos como a los virtuales. Y sin estas nuevas tecnologías la verdad que no hubiéramos podido ver combates en nuestro deporte como en el caso de Cassius Clay o de otros tantos deportes. ¡Fenomenal! Muchas gracias. Seguimos contigo. Felipe, sitúate en el día después cuando se apagan los focos. ¿Hay un programa, una planificación para la inserción del deportista? Tiempo. Sí, lo hay. Bueno, para nosotros nuestra intención es conseguir que cada vez existan más opciones. En nuestros equipos nacionales fomentamos que nuestros deportistas puedan tener todas las facilidades para poder continuar sus estudios. Pero también fomentamos y ayudamos a los que quieran seguir formándose en materia deportiva para el alto nivel. Desde nuestra entrada en la directiva fomentamos la formación tanto reglada como federativa. A cada componente del equipo nacional, dependiendo del tiempo que esté en el equipo, acaba sacándose casi todas las titulaciones a nivel de entrenador. Y bueno, incluso este año hemos puesto en marcha un nuevo programa en el que aquellos que están estudiando carreras relacionadas con el deporte puedan hacer las prácticas en la federación deportiva. Ejemplos muy recientes. Alfonso Sánchez, que estuvo en el equipo nacional, es el actual director del centro de alto rendimiento de Sierra Nevada. Rafael Lozano, doble medallista olímpico, lo tenemos como seleccionador nacional. Y bueno, siempre intentamos fomentar esa vuelta a la... Se me ha ido. No, ha estado perfecto, ha estado perfecto, Felipe, de verdad, la explicación. Paco, tu turno. El día después, cuando se apagan los focos. Hay un programa, una planificación para la inserción del deportista. Tiempo. El gran problema que todos los deportes tienen. El día después, sobre todo para aquellos deportistas de élite que han vivido desde pequeño en un entorno demasiado cuidado, demasiado mimado, y que quizás no se ha preocupado del día, del mañana, del futuro. Desde la federación, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando continuamente, creamos la figura del embajador y la embajadora de los hispanos y de las guerreras, para también que tuviese una salida laboral. Pero sobre todo, la mayor incidencia que estamos teniendo es en todos los campeonatos de clubes, de selecciones, de pequeños, donde incidimos muchísimo en el tema formativo. Que la formación es básico para el futuro, porque no solamente sirve tener grandes deportistas el día de hoy, sino que queremos tener grandes trabajadores, grandes personas formadas el día del mañana. El deporte es una forma más de formación de la persona, del niño, de la niña, y se trabaja duramente para que aprendan que hay que formarse, hay que trabajar, y sobre todo, que para llegar a cuotas más altas, hay que estar perfectamente hoy en día formado. Felipe, ya para terminar, has estado perfecto, Paco. Felipe, para terminar, estamos llegando ya a la parte final del programa. Esta es de Medioteca Mental, año 2007, ese famoso ¿Por qué no te callas? del rey Juan Carlos a Hugo Chávez. ¿Dónde estabas tú en el año 2007? ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo viviste ese hecho histórico? Bueno, pues mira, yo la verdad que ahí estaba en el centro de alto rendimiento, estaba en la selección nacional en ese momento, y la verdad que bueno, fue increíble, ¿no? Siempre he mantenido que la comunicación es clave, ¿no? Para evitar conflictos, ¿no? Pero bueno, cuando en una cumbre de este nivel ves a que dos líderes se enzarzan de esta manera, creo que es algo que no está bien, ¿no? Pero bueno, según lleguen a tratarse, dice mucho de si hay algo personal detrás, ¿no? Yo estaba en ese momento, como digo, en el equipo nacional y me sorprendió, ¿no? Sobre todo, también me sorprendió gratamente la intervención de Zapatero que defendió, ¿no? Al presidente de la oposición, en este caso a NAC, que estaba votado democráticamente por la sociedad española y defendió esa postura, ¿no? Defendiendo así una democracia como la que tenemos en España y ante la falta de educación que creo yo que tuvo es de cortarle su intervención, ¿no? Ahí fue cuando intervino el rey y bueno, todos lo vivimos así un poco de una manera... Termina, termina, termina. No, que lo vivimos de un poco de una manera, quizás de una manera ahí era más joven, pero bueno, ahora lo veo de otra forma, lo dejo ahí. Vale, perfecto. Paco, Francisco Velázquez, tu turno, un minuto. Bueno, yo me he encontrado en 2007, era el gerente de la Federación de Bolomones de la Comunidad Valenciana y lógicamente como español no te queda otro momento que sentirte orgulloso, ¿no? De que alguien intente acallar a un representante de tu país y que salga el máximo dirigente, su majestad el rey, en ese momento marcando una línea roja y de aquí no se pasa. Creo que esto podríamos estar por algo hoy en día y quizás en muchos momentos se debiera actuar de esta forma y soltar un por qué no te callas, porque quizás muchas veces deberíamos valorar y ver los comentarios que se hacen, cómo se hacen, de la forma que se hacen en todos los ámbitos, especialmente en los ámbitos políticos. Creo que estamos para respetarnos, para marcar también nuestros terrenos y sobre todo para no dejar que nuestro país, que nuestra bandera, sea pisada o sea en un momento dado dejada a un lado. Lo que marcó un antes y un después y lógicamente un decir, esto es España y por favor respétala porque somos un país grande. Ahora sí, presidentes, estamos llegando al final. Rápidamente dos preguntas muy rápidas, no nos estamos yendo de tiempo. Felipe, ¿cuál es para ti el mejor deportista o la mejor deportista española de todos los tiempos? ¿Y qué otro deporte, prácticas, aparte del boxeo? Bueno, yo igual que todos los deportistas que han intervenido, creo que tenemos muchos buenos deportistas. Sí es verdad que para mí, bueno, Rafa, Nadal y Pau Gasol, pues son, por así decirlo, la marca de España, las que más impacto tienen a nivel mundial. Pero bueno, ya te digo que hay una gran lista en boxeo. Javier Castillejo, Rafael Lozano, para mí son los mejores de la historia y bueno, la lista es muy grande. Entonces, con eso creo que es suficiente. ¿Algún otro deporte que practiques, Felipe? Bueno, yo corro, la verdad, que corro últimamente no estoy practicando, porque no tengo mucho tiempo, casi ningún deporte, la verdad. Y lo noto bastante en mi forma de ser, que me está cambiando el humor bastante. Entonces, creo que tengo que empezar otra vez a correr, ¿no? Me encanta correr, me libera y nadar también me gusta. Y bueno, todo lo que sea el contacto con la naturaleza también me gusta. Bueno. Paco, ¿cuál es para ti el mejor deportista o la mejor deportista español, española de todos los tiempos? ¿Y qué otro deporte practicas? Yo comparto con Felipe que creo que tenemos un gran abanico de deportistas de éxito mundial, de éxito internacional. Creo que nos deberíamos quitar el sombrero con lo que fabrica la marca España, ¿no? Creo que la habla por sí sola, pero si con alguien me quedo, es con alguien que es el ámbito de superación, de continuo trabajo y que ama especialmente su país y es Rafa Nadal. Yo creo que es la persona que representa el espíritu, los valores del deporte, del deporte español y de que desde abajo se puede llegar a lo más alto y luchar y ser el mejor en tu deporte. ¿Y otro deporte que practico? A mí me gustan todos los deportes colectivos. Muchas veces por temas de trabajo, pues no te queda otro remedio que hacer deporte en un gimnasio más solitario y tal y cual, pero sí que me gusta mucho y si puedo practicar, pues páder, jugar al fútbol sala, fútbol 7. El fútbol 11 ya se me queda lejos porque ya tiene más recorrido físico y ya creo que vamos mermando un poquito poco a poco. Pero todos los deportes colectivos me encantan, aparte del balonmano. Y no juego a balonmano porque si no me darían los conticasters ahora un poquito. Bueno, Felipe, Paco, grandes amigos, grandes presidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, pues hasta aquí esta nueva edición de En busca de él. Ya sabéis, no olvidéis darle al like al programa, a vuestro programa favorito y nos vemos en la siguiente edición de En busca de él aquí, en el canal de YouTube del Diarias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.